El Centro Cultural Elena Garro Me gustan mucho porque siempre suben cosas bastante interesantes Esta vez no fue la excepción Estando ahí me encontré con esto Una campaña por el Fondo de Cultura Económica y Educal Para donar enciclopedias que ya no utilizas Y eso me llamó muchísimo la atención Y se me ocurrió una grandiosa idea Fui rápidamente a buscar las enciclopedias que tenía por ahí guardadas Y oh sorpresa Me encontré con tres de ellas Y así comenzó mi aventura Al llegar al Centro Cultural Elena Garro Me quedé asombrado Es un lugar bastante hermoso Muy bello Además en personal es bastante agradable Me gustó muchísimo Después de maravillarme Inmerso en estos grandiosos libros Y escuchar un poquito de música Me dispuse a pedir ayuda para donar mis enciclopedias ¿Qué pasó hijo? ¿Usted trabaja aquí? Claro, yo trabajo aquí ¿Qué necesitas? La buena ancianita le pidió ayuda a un muchachón Para que la llevara al sótano Es ahí donde se donan las enciclopedias Y ahí llegamos con Roberto Rico Hola, estamos con Roberto Rico Que es el encargado de recibir este proyectísimo de las enciclopedias Hola Roberto, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué dices? Gracias, bien, muy bien Oiga, ¿cómo surgió la iniciativa O por qué surgió la iniciativa de donación de enciclopedias? Bueno, fue a partir de un programa integral De fomento a la lectura en el Valle del Mezquital Que comprende varios municipios Uno es, bueno, es San Salvador Francisco I. Madero I. Iguala Tlahuelilpan Tlaxcuapan Progreso de Obregón Entonces, son estos municipios los que se encuentran En este programa integral Definitivamente es un programa muy noble Que, bueno, es para integrar estas enciclopedias Estas enciclopedias van a lugares alejados Alejados de las comunidades donde se concentran las presidencias municipales Dado que ahí no hay internet No hay bibliotecas Y entonces, pues lo que lo podemos llevar Es precisamente una enciclopedia Y estamos pidiendo las enciclopedias completas Oye, Roberto ¿Y hasta cuándo tienen para que la gente venga a donar las enciclopedias? Pues mira, está abierto el tiempo Tenemos, en este programa consideramos que van a ser seis meses Entonces tenemos muchas posibilidades de que vengan a donar esas enciclopedias Son muy importantes, muy interesantes para todas estas comunidades Ok, ¿Y tienen que tener alguna característica las enciclopedias? ¿Puede ser de cualquier año? ¿O cómo está ahí la cosa? Bueno, lo que nosotros decimos es que sean enciclopedias completas Para que no vayamos de tomo en tomo Porque si no, pues no tienen una complementariedad Entonces sí, quisiéramos que fueran completas Y además que sean obviamente de literatura universal, de arte Entonces, esa sería la propuesta Ok, pues muchísimas gracias Si ya lo saben, amiguitas y amiguitas Vengan a donar sus enciclopedias Exactamente Así es Que donen sus enciclopedias Que vengan Van a ser bien usadas Son gente que no ha tenido nunca una enciclopedia completa, a la vista No se les van a regalar a las familias Sino van a ser en lugares donde los comisionadores ejidales Donde tengan sus reuniones sociales ahí Ahí es donde se van a colocar estas enciclopedias Que van a ser de mucho uso para estas comunidades Que no tienen la posibilidad de tener internet Que no tienen la posibilidad de poder tener un libro Pero que sí van a tener la posibilidad y la ilusión De poder leer por gusto y por placer una enciclopedia Porque no van a tener tampoco escritorios, ni lámparas, ni nada Sino bueno, se van a sentar en el suelo como nos hemos visto Porque hemos estado en estas comunidades Entonces, les agradecemos mucho Que colaboren con esta actividad Que es una actividad muy noble para la gente que no tiene accesibilidad al libro Así es, pues muchísimas gracias Roberto por esta excelente entrevista Y por esta valiosísima información Y amiguito, les recuerdo Centro Cultural Elena Garro Es donde se están entregando las enciclopedias Después de terminar la entrevista Fui a comprar unos libros para Betito También Roberto nos dijo que esto es una iniciativa Del Fondo de Cultura Económica A cargo de Paco Ignacio Tapp Y fue así como concluyó mi aventura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!